Qué bonitas melodías señores en esta gran ocasión para la gente que nos acompaña, escúchala, pero no te pongas a llorar, solamente recuerda lo bueno y olvida lo malo, el tema que nos dice, para los famosos chocos sabrosos, para el famoso de las chicas y el famoso UBA. El famoso Chavo Batra. Producción desde la Cárgola. Mi compadre. Chiquiño que suena señores. Solamente acuérdate, el sabor de los nuevos. El jugo de los nuevos. El jugo de los nuevos. ¿Melo como dicen? Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena. Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las heridas. Dicen que las heridas se cicatrizan. Ay, amor, ay, amor, ayúdame a cerrar estas heridas. Ay, amor, ay, amor. Chavo, 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 chavo. Ayúdame a vivir esta tristeza. Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las heridas. Dicen que las heridas se cicatrizan. Ay, amor, ay, amor. Ay, amor, 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 ay Ay amor, hay una miseria, las heridas Ay amor, ay amor Para el primo de Cali, un rumba porque tomes esa porca Y me ayudan a vivir en la tristeza El J, o qué Ayu, 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 ayu Sata, sata, vente, vente, que suerte Para el famoso Chorizo, Amor Aurelia, para el famoso Consuelo, la beña Susi, Percho y Tadis, Famosos Carreteros, para el famoso Tacho Moreno, para el famoso Santoleta, para la banda, doble, doble, fece, y yo. Y luego dice, escucha, y santo que no salimos a zapatas, llegamos, y la hermosa Manny Martínez, mi hermosa Manny Martínez, y el sabor jugador y su eternidad. Y luego dice, Manny Martínez, mi hermanita más hermosa, y la magia de tus besos. ¡Sabroso! Y esta noche es un huracán que me vuelvo, para el famoso Pallecito, quiero romperlo todo, para el entrevista, famosa de ahí, Chapulteca, Ay, amor, Pusito, Ay, amor, necesito tu calor. Y ahora se acompaña, famosa Luis Sánchez, Ay, amor, para el famoso Sánchez, para el famoso Sánchez, y la magia de tu familia Rojas, Arráncame la mano, con la lejita de materiales lo buenísima, y el famoso Chacán, Lota, el Tublano, Andaluma, seguirá latiendo mi corazón, Ay, amor, Ay, amor, Para el famoso mecánico de instrumentos La gente del alto Vaya amor, vaya amor Arrancame la magia de tus besos Señores, señores, en esta bonita pelada Tenemos también el tumbo contado Haciendo bailar a toda la banda que nos está acompañando Como debe de ser, en esta bonita celebración Haciendo bailar a toda la banda